Para trabajar en la búsqueda de la verdad histórica, reconforte, nos alegre el ánimo. La vida se prodiga hoy con nosotros, porque podemos emprender esta convocatoria, una catarsis, que es la conjura de todos los males a través del arte, el ritmo, la armonía que tiene el inefable perro. Bueno, hemos de ser justos para decir mucho en poco tiempo. Otros hablarán después de nosotros para que sumemos todas esas reflexiones. Esta oportunidad hermosa que tenemos para realizar el 12 Simposio Internacional de Historia de Luchados, tuvo eco en la persona de Alan Jara, nuestro gobernador, quien otorgó el apoyo necesario para realizarlo a través de la Secretaría Privada, en cabeza del doctor Carlos Humberto Osorio Monroy, y por supuesto de los Institutos Departamentales de Cultura, en la cabeza está la maestra Claudia Charly de García, y del Instituto de Turismo del Departamento de Luchado. A Alan lo seduce temas trascendentes, uno de ellos es de la memoria histórica. Los cuadros que ven es producto de los artistas peruentes. Algunos le parecen violentos, pero desafortunadamente nuestra triste y tremenda realidad que hemos de escribir y es brutal, para no dejarla deformada. Gracias, damos también a nuestros firmes aviados, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a cuya cabeza está la doctora Eugenia Gálvez, Cor de Paz, a cuya cabeza está la doctora Sonia Boto, que nos ha prestado un singular apoyo, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Consolidación del Territorio, son entidades que nos han ayudado a convocar a las personas realmente interesadas en este tema. La Universidad de Los Llanos, con gente, y con un técnico agroindustrial, Batuta Meta, que nos regaló estas interpretaciones de nuestros niños y pobres. El periódico ya nos siete días, con la gerencia de la doctora Martín Monge. Y el Hotel del Llano, se prodiga, para que ustedes, nuestros ilustres visitantes, sepan la alegría que nos da ser huéspedes, de ustedes como huéspedes, y nosotros como sus amigas, hermanos. Coronistas y cultores, estamos presentes. Somos un puñado letrado del idioma, de los llanos, de Colombia y Venezuela. Convencido, ese grupo de letrados, de la urgencia de aceptar la duestra de la historia, pero de la historia real que surge en el magma y en la madre del pueblo. Señoras y señores, ilustres escritores, que nos acompañen. Escuchemos la voz experta de los que van a hablar a continuación. porque esa voz está cuajada en los caminos y aleccionada en cada encrucijada. Dejemos al lado los puñales y metrallas para dar paso al grato rumor de la palabra. Un fraternal saludo. Muy amable doctor Alberto Bajero Nariño. Invito a continuación al doctor Carlos Osorio, secretario privado de la Gobernación del MENA y en Pobla esta noche también mi calidad de delegado del señor gobernador del departamento doctor Alan del Mundo Alaruzo. Muchas gracias. La verdad que no es fácil con estos dos maestros que ya han decidido la palabra intervenir aquí. Me ha sido más fácil intervenir de pronto en las universidades en la asamblea en el congreso pero aquí con tanto maestro con tanta historia con tanta gente con tanto conocimiento hice todo el intento para que el gobernador alcanzara a llegar e interviniera en la noche de hoy pero la verdad es que el 50 en la Cámara de Convención es una situación de definir un tema para el señor alcalde Villavicencio tema de la doble calzada para los fundadores del CAI de Catajo por eso él les ha enviado un saludo a un ministro social como lo decía el doctor Alberto Vaquero una vez se le llevó allí la propuesta para apoyar la Academia de Historia y poder ayudar a financiar el tema de la historia colombo-venezolana no tuvo ningún reparo y decir que sí y yo fui un simple mensajero un simple mensajero para que la doctora de la decha directora de cultura y el director de turismo buscaran los recursos y gracias a la voluntad y a la maestra como es el doctor Alberto fue posible ayudar a financiar para que este evento se hiciera que bueno que el gobernador del META el doctor Alánjara tiene esa sensibilidad social por el tema de la historia y la cultura encontrar uno maestros como el escritor Álvaro Molano con quien hemos tenido la oportunidad de dialogar varias veces en la ciudad de Bogotá en temas como la Magdalena San Juan de Rosada todo ese tema de la distribución del departamento del META y Caquetá o encontrarme en la noche de hoy con un hombre que sabe mucho de la historia del departamento en temas políticos como Eusebio Prada que se encuentra aquí esta noche con su clase me mataron pero no me morí un hombre que conoce muy bien la historia porque sufrió varios atentados en aquella época del año 86 87 88 cuando nosotros hasta ahora iniciábamos a hacer política o tantos historiadores y tantas personas que han construido y que no han dejado de olvidar a los que en esa época nosotros iniciábamos a ingresar a lo público es bien importante y para el gobernador seguramente doctor Alberto padre Moise y los que me acompañan a la mesa principal va a hacer presencia si no lo van a hacer esta noche lo hace mañana porque él quiere estar en este evento quiere participar usted sabe que es un hombre que ha ayudado a construir la historia del departamento del metro tres veces gobernador alcalde secretario de obras públicas secretario de la nación y tiene también su libro El mundo al revés entonces para él es bien importante hacer presencia aquí y les envía un saludo un abrazo fraterno y que sigan contando con un hombre que tiene la sensibilidad social para no dejar que se pierda la historia de nuestro departamento muchas gracias